Silent night, holy night Niños y niñas, en esta noche santa y bendita, en que celebramos el nacimiento de Jesús, el Hijo de Dios, a Dios con nosotros, tengamos la mejor disposición para que el mensaje de amor y paz que Jesús nos trae en Navidad, podamos hacerlo vida todos los días. Dice la historia que Francisco de Asís, en el 1223, cuando hizo el primer pesebre de la historia y queriendo ver en figurita la imagen de los tres, del niño María y José, en la noche de Navidad, el niño haber sonreído. Dios sonríe, cada vez que con nuestros gestos de caridad, de amor, sabemos servir a los demás. Ojalá, como hijos de Dios, perseveremos en la fe, saber que a pesar de las dificultades, Dios siempre está. A pesar de nuestras limitaciones, si hacemos las cosas con amor, podremos hacer grandes cosas. Y ojalá dejemos que Dios con su mensaje de amor y paz, convierta nuestra vida y nuestro corazón. Lo importante es que como cristianos, sepamos reconocer en el niño que nace en Belén, a Jesús, al Hijo de Dios, que viene a nuestro encuentro y que de cada día volver a nacer en nuestro corazón.